Arriba, arriba Tú a mí no me dejas porque yo te como el gustico Tú a mí no me dejas porque soy el dueño de tu vida Y aunque yo me pierda y amanezca Con algunos amigos siempre llego completico Y ese viene la vuelta, si me dejas No vas a conseguir que patrocine tus caprichos Tú soy tu patrón, yo soy el que manda en tu corazón Soy el jefe tuyo, el peñinje tuyo El dueño de tu mundo, el que manda soy yo Arriba, arriba Arriba, arriba Arriba, arriba ¡Vamos! 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 Llegó tu Patrón, quédate tranquila en mi corazón El tuyo codicón no cambia ni ching Ya no me arme el río, el tuyo mi amor Y si tú me dejas te aseguro que no te detengo Porque estoy seguro que solita vuelves enseguida Ya yo caí en cuenta lo que te atormenta Yo sé que lo que quieres es vacacionar conmigo Vámonos mi reina, coge tu maleta Yo te llevo a Miami pa' comprar tus nuevos bolsillos ¡Ruibito! Yo soy tu patrón, yo soy el que manda en tu corazón Soy el jefe tuyo, el pechiche tuyo Dueño de tu mundo, quien manda soy yo ¡Arriba, arriba! Y soy el jefe tuyo, el pechiche tuyo Dueño de tu mundo, quien manda soy yo Y soy el jefe tuyo, el pechiche tuyo Soy el jefe tuyo, dueño de tu mundo, quien manda soy yo Y soy el jefe tuyo, el pechiche tuyo, dueño de tu mundo, quien manda soy yo Yo soy tu patrón, yo soy el que manda en tu corazón ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! Gracias.